Los cordobeses cumplimos. Cumplimos finalizando nuestro compromiso con la autopista Río Primero Córdoba. Cumplimos con más de 45 nuevos kilómetros de ruta con dos carriles por sentido, desde la ciudad de Córdoba hasta la variante Río Primero, camino a San Francisco. Cumplimos, sumando ocho nuevos puentes para seguir uniendo a nuestra provincia. Cumplimos, modernizando los accesos a Piquillín, Montecristo y paraje kilómetro 691. Cumplimos, conectando localidades, industrias, comercio y producción, completando la reparación histórica con el este provincial. Cumplimos, mejorando los tiempos de viaje y la seguridad de quienes transitan por esta nueva vía hacia el progreso. Los cordobeses cumplimos, haciendo grandes obras. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.